¡Bienvenido! 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 los niños ya, ahí están desde la coordinación, se la pasan ya, el número 10 viene lo que sorpreó, ah, ese lanzamiento por ahí que pasó, el equipo de San Pablo, el equipo de San Pablo, al ataque y lo sorpreó de este número de adverso, sorprendido por ahí, recupera Tototepe, se va a venir, Tototepeca al ataque por producto de este número 14, se la pasa aquí 4-6, ahí se la regresa, que porta una forma peculiar de arreglarse el pelo, muy al estilo de Tototepec, por ahí se encuentra libre, se va a venir otra vez el equipo rocinejo de Tototepec, se fue hasta la cocina, este número 14, 4, le alcanza a ganar un beso, que alarma ahí se la regresa, bien la oportunidad, se ganó el paso automático, el aviso para irle a la línea de castigo, este número 14, ahí se encuentra puesto lindo, su punto número 14, bien, ese número 14, 24 a 17, hemos entrado ya, a caminar los segundos que en este compromiso, según el año 14, de licencia 17, para los que nos envió a través de las redes sociales, Arnaldo Ferrolla,any Fox, seja desde el rotor, el barrio recambio, automáticamente Vamos a ver el valor en poder de San Pablo Macuillenis, este número 12 la va a poner en movimiento, jugada prefranicada, jugada de pizarrón, vamos a ver cómo le funciona el equipo de San Pablo Macuillenis, ahí viene el lanzamiento largo de la luna de la cruz, el pase objetivo, por ser ese banco, se va a venir al ataque el equipo de Totón Pepeca, quien se le da la luna de 14, 14, 17, se le van a regresar, le cometen la falta y lo van a mandar automáticamente a la banda de la castiga, el equipo de Totón Pepeca, se va a ir el número 14, a ponerle el sello de la mesa, vamos a ver qué suerte tendrá en este, en este justo momento, a estas antiguas del partido, este equipo de Totón Pepeca, de fuera de la puntería, nos puso un maravilloso, posible que lo crea que venga a los señores y señores, y nos siguen a través de las ruedas, así a los señores, efectivo, esto sí, está por estar ganando, señores y señores, el 12, la primera, la primera, y así a los señores del salario, la historia se inscribe, de esta manera, campeón, Totón Pepe, su campeón, San Pablo Macuillenis, Gracias al peor por darme la oportunidad de cumplir este compromiso con ustedes Se quebran en la torre inicial de la categoría libre con el amigo Máster de Máster, la torre salida Levanten ustedes ¡Bravo! 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 La torre salida perdona esta categoría y el amor